pequeño práctico como de costumbre y no se olviden que el día 7 de julio tenemos el primer examen parcial, el cronograma ya estaba publicado en el Moodle hace tiempo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a comenzar, estamos viendo una parte importante en el área de computación que es el estudio del STAC, ¿sí? De la pila, entonces vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la última clase para finalizar este tema, si hubieran preguntas, a disposición. Bien, entonces empezamos. Bien, estamos viendo las operaciones del STAC, el tiempo del STAC en tiempo de ejecución y las dos operaciones push y pop que se implementan mediante dos instrucciones en el procesador que son las mismas, mismos memónicos, push y pop, ¿de acuerdo? Ok, luego vimos lo que era un STAC, el tope de la pila y el fondo del STAC de la pila y ustedes habrán estudiado en estructura de datos, que la estructura de datos del STAC es una estructura tipo LIFO, LASIN, FIRST, OUT, ¿sí? El último que ingresa en el STAC es el primero en salir del STAC. Luego dijimos, ¿cómo implementan todos los procesadores en un computador un STAC? Porque es muy útil, ¿sí? El uso del STAC cuando se ejecuta un programa. Entonces dijimos que lo que hacen es tomar un área de la memoria principal, ¿sí? Dónde va a trabajar el STAC. ¿Y qué se necesita para eso? Solamente un registro de propósito específico, que es el STAC pointer. ¿Y cuál es su función? Por ejemplo, apuntar siempre al último dato que hemos introducido en la pila. Por ejemplo, acá en la pila en este momento se ha introducido este solo dato, el STAC pointer, que es obviamente un puntero, una dirección de memoria, apunta justamente a esta dirección de memoria, donde se encuentra almacenado a partir de esa dirección, este valor, ¿sí? Eso sería todo. Entonces, en la práctica lo podemos ver. Cuando nosotros cargamos un programa en memoria listo para ser ejecutado, acá tenemos el STAC pointer, que tiene esta dirección. No la cambien. Esto se lo ha puesto el sistema operativo y apunta justamente, acá está el área de STAC, apunta justamente a esta dirección. Actualmente el último dato introducido en la pila es este. Esto sigue en memoria. Bien, ahora, ¿cómo trabajan las operaciones de push? Bueno, muy fácil. Si, por ejemplo, empujamos en la pila un dato de 64, lo que ocurre, obviamente, que antes la pila estaba así, hemos visto, ahora aparece un nuevo dato en la pila. Así que si este de acá, el STAC pointer se actualiza diciendo que ahorita el tope de la pila ya no está en la dirección 1000, sino está en la dirección FF8. Ahora, mucho cuidado con esto, y lo vamos a ver en la práctica. La pila va creciendo hacia direcciones menores de memoria, como ustedes ven acá. Hacia direcciones menores. Podría crecer hacia direcciones mayores, igualmente no. Pero, crece hacia direcciones menores. Bueno, acá tenemos la pila, como va creciendo. Hemos introducido dos datos adicionales. Ahorita el tope está en esta dirección. Y esta crece, dice, hacia abajo. ¿Qué pasa con el POP? Bueno, el POP es exactamente lo contrario. Cuando hacemos un POP, el dato que está en el tope de la pila, que justamente para eso es este registro, apunta siempre al tope, así que se sabe dónde está el tope. Este dato, entonces, lo vamos a sacar de la pila. Lo podemos copiar como vamos a ver, un registro memoria. Y, por lo tanto, el nuevo está queda de esta forma. Por eso, señores, que es un lifo, como ustedes ven, el último dato que hemos introducido ha sido el primero en que va a salir de la pila. ¿Alguna pregunta o dudas? A ver, les voy a mostrar esto para que tengan una idea. Nosotros, cuando cargamos un programa en memoria, y esto lo podemos ver en el mapeo de memoria, hay un segmento, el segmento punto text. Segmento punto text. Donde se encuentran las instrucciones del programa. Este es un área de la memoria que es fija, tiene un tamaño fijo que no cambia durante la ejecución del programa. Generalmente, nosotros lo encontramos, esta dirección, en la 40, 15, 50. Luego, viene el segmento punto data. Como dice acá, variables estáticas globales que están explícitamente inicializadas. Es cuando nosotros definimos en el segmento punto data y el segmento punto BSS. Dice acá, variables estáticas no inicializadas, ¿no? Relenadas con cero, ¿sí? Con nulos. Y estos señores lo podemos ver, acá hemos cargado un programa, si yo le pido un mapeo de memoria, acá están los segmentos, ¿no? Segmento data a partir de la 40.000. Nosotros lo encontramos un poquito más adelante, en la 40, 15, 50. Tiene un tamaño fijo. Este es el segmento punto data, datos inicializados, código ejecutable. Aparece, ¿se acuerda? En la 40, 30, 10, nuestros datos globales. Y acá está el segmento punto BSS, 40, 70, 30, generalmente nosotros vemos los datos no inicializados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora, acá, señores, está el área de stack, que va creciendo dinámicamente a medida que se ejecuta el programa. Por ejemplo, como dice ahí, vamos a ver que acá si se encuentran almacenadas las variables locales de una función o, muy importante, la dirección de retorno cuando se llame a una función o a una subrutina, etcétera, etcétera, va cambiando durante la ejecución del programa. Y, como ven, va hacia direcciones menores de memoria. ¿Qué es el hip? Señores, ¿quién me dice qué es el hip? ¿Nunca han escuchado hablar del hip? Carácter, tercer semestre que programan, el hip, ¿qué es memoria dinámica? Yo puedo solicitar, por ejemplo, en C, Memory Allocation, pedirle un área de memoria, pero dinámica que va variando. Por ejemplo, si yo no sé cuánto elemento va a tener un arreglo, ¿para qué lo voy a definir acá? Si le voy a definir mil elementos y no sé cuántos voy a usar, pues puedo definir un área de memoria dinámica que va creciendo de acuerdo a los requerimientos. Bueno, el stack crece hacia direcciones menores y el hip crece hacia direcciones mayores, o sea, los dos se van a encontrar, digamos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, vamos a la práctica, entonces. Ok. Estos son... Ahora, las instrucciones que implementan las operaciones de Pushy Pop, los memónicos, ya hemos visto, son Pushy Pop, ¿qué puedo empujar en la pila? ¿Qué puedo almacenar en la pila? Un registro o una variable de memoria de 64 o de 16. No puedo empujar en la pila un registro de 32 o memoria de 32 o un registro de 8, o sea, nivel de Bay o memoria de 8, ¿sí? Puedo empujar un dato inmediato que tenga el tamaño de 8, 16 o 32. No puedo empujar un dato inmediato de 64. Bueno, el Pop es lo contrario y obviamente no puedo hacer un Pop a un dato inmediato. Bueno, acá tengo el primer programa. Bueno, esto es lo mismo. Lo más sencillo posible. Voy a hacer un Push y un Pop del contenido de un registro. En este caso, un registro de 64. Estaríamos en este caso de acá, registro de 64. Bien, cargo el registro con un valor cualquiera. Luego vamos a hacer un Push y un Pop. Veamos cómo trabaja el programa. Ahí está. El Push y el Pop están resaltados en celeste. Bien, voy a cargar un dato cualquiera. en un registro cualquiera. Bien, dijimos que cuando se carga el programa listo para ser ejecutado, el RCP tiene un valor que lo asigna el sistema operativo, no lo cambien. Este de acá, que es este. Este es el área de stack. Un pedazo de memoria, igual que este, igual que esto. Pero está en otro lugar. Como ven, fíjense por dónde anda el stack. Acá está. Anda por esta dirección de memoria. Thread, el hilo. Ok. Bien. Bien. Ok. Más o menos, ahorita está en esta dirección. 22 FF58. Como ven, está bien alejado de nuestras direcciones de memoria del programa, perdón, que está en la 40, 15, 50. Esto generalmente dónde está. En la 40, 30, 10. Y el stack anda por acá. Bien. Ahora, si yo hago un push, digo, empuje en la pila, guarda en la pila el contenido de este registro. R. Este. Le voy a dar F7 y fíjense lo que sucede. Ahí está. Entonces, hemos guardado en la pila este valor. Ahora, fíjense que automáticamente el stack pointer se ha actualizado y ahora me dice el tope de la pila ya no está en la 58, sino está en la 50 porque usted ha introducido un dato en la pila. y fíjense cómo la pila crece hacia direcciones menores. Como hemos visto, no hacia direcciones mayores. Podría también crecer hacia direcciones mayores. Y luego vamos a hacer un pop. ¿Qué hace el pop? El pop va a la memoria, al tope, ¿dónde sabe el procesador que está al tope del stack en memoria? Bueno, para eso es este registro. Ahorita el tope me dice está acá. Bueno, entonces va a sacar este dato y lo va a copiar en este caso al registro RD. Ahí está, señores. Y obviamente el stack se actualiza. Nuevamente aparece como estaba antes en la 58 porque el dato que hemos introducido con un push sí lo hemos sacado con un push. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Nada? Bueno. A ver, un ejemplito. ¿Se acuerdan que ustedes en el práctico intercambiaron los valores de dos elementos de un arreglo? Bueno, ¿cómo puedo hacer un programita usando el stack? Van a ver qué fácil para intercambiar estos dos valores. Variable A, variable B. Al final quiero que la variable A tenga este valor y la variable B tenga este otro valor. Bueno, los que hicieron bien el práctico saben que esto se puede hacer, basta pasar estos dos registros y luego intercambiar la copia en la correspondiente variable. ¿Cómo se podría hacer eso usando el stack? ¿Alguien tiene una idea? Nadie. ¿No se les ocurre nada? ¿No se les ocurre el lifo? No, bueno. Eso es todo, señores. ¿Qué hace el programa? Va y toma el contenido de la variable A. Obviamente hay que indicarle en este caso 64. Estamos a nivel de 4. Porque también podría tener una variable de 16. ¿No es cierto? Bien. Y copio ese valor en la pila. Luego lo mismo con la variable B. Hago dos push. Y luego fíjense el lifo. Si yo hago un pop, recupero el último dato que es el dato de la variable B y lo copio a la variable A y luego a la variable B. Así de fácil. dos push y dos pop. ¿Alguna pregunta? O lo clásico es, por ejemplo, copio esto. No puedo copiar esto directamente acá porque perdería este valor. ¿No es cierto? Lo que se hace de otra forma sin usar el stack es copiar esto en un temporario en un registro. Luego copiar el valor de la variable B a A y el 111 que estaba en el temporario en el registro lo copio en la variable B. Eso es clásico. Bien, veámoslo trabajar. Vamos al comienzo, veámos las dos variables que hemos definido. Ahí está, señores. La variable A y la variable etcétera, etcétera, D. Vamos a intercambiar en memoria este contenido va a pasar acá a la variable A y viceversa. Ahí están los cuatro push y pop resaltados. Bien, vamos a hacer lo siguiente, push A, ¿no? O sea, va a ir a la 40, 30, 10, va a tomar esto de acá y va a hacer un push de un 4 a la pila. Como ven, pila siempre me aparece en mi caso en la 58. Bien, lo hago. Ahí está. Bien, y hago lo mismo con la variable, con fíjense que introducido dos datos en la pila, ahorita el tope está en la 48, en el último dato. Ahora, yo voy a extraer esto con un pop y lo voy a copiar a memoria, pero a la variable A, porque lo que tengo acá es el contenido de la variable B, entonces tendría que aparecerme acá. Ahorita A tiene FF, pero B también tiene FF, entonces el otro pop, bueno, y él está, como ven, se ha actualizado, ya le hemos sacado un dato, queda nomás este dato que hemos introducido, ahorita el tope está en las 50, hacemos un pop a esta dirección, que es la dirección de la variable B, que empieza seguramente acá, hemos hecho un swap, alguna pregunta, dudas, nada, va, ok, veamos otro ejemplo para terminar, otro ejemplo sería, a ver, una cosita antes, el push y el pop señores, son dos instrucciones que tiene el procesador, pero no son nada especiales, en el sentido que yo podría hacerlo usando dos instrucciones que conocemos, porque el stack en realidad está en memoria, no es que sea ningún dispositivo especial, el push P-A-X o R-A-X R-A-X se puede hacer de la siguiente forma, en realidad acá tendría que sea R-R-A-X acá lo mismo, vamos a hacer R-R-A-X ok, fíjense cómo en realidad trabaja la instrucción push, en realidad la instrucción push hace estas dos cosas, que hace acá, el puntero que apunta al tope de la pila, le restamos ocho o sea le guardamos espacio para ocho pero decrecemos la dirección y luego ¿qué modo de direccionamiento es este señores? ¿qué modo de direccionamiento es este? ¿memoria de registro? pero tiene tiene en realidad es registro memoria pero tiene un nombre el modo de direccionamiento señores lo que han hecho en el práctico ¿qué modo es este? a ver si hay otro Waterloo para el próximo miércoles ¿qué pasa con los modos de direccionamiento? señores ¿qué modo de direccionamiento es este? indirecto por registro pero claro que sí lo único que ustedes tenían acá además era un offset qué sé yo eso es lo que han hecho o en el otro grupo no sé bueno indirecto por registro ¿cómo trabaja esto? tome el contenido del registro Rx porque vamos a copiar y vaya a memoria donde apunta el contenido RCP este es un pointer y ahí me deposita este valor pueden probarlo señor en un programa no le pongan push pongan estas dos direcciones y es exactamente instrucciones y es exactamente lo mismo ya el POP trabaja de la a la inversa ¿no? vaya a memoria modo de direccionamiento indirecto y donde apunta el contenido de este registro ahí va a encontrar el operando que es el tope de la pila y lo copia a un registro por ejemplo perdón ok lo copia a este registro ¿de acuerdo? y luego me actualiza obviamente el stack point cuidado que acá no es sub es add porque como le hemos sacado un dato vamos a direccionar bueno a ver este programita para hacer algunos ejercicios defino una variable a acá tengo un move 22 menos 22 lo voy a copiar en r a x no se olviden que menos 22 en complemento 2 es solamente e a x puede caber en un byte obviamente pero si yo lo copio un registro de 64 lo voy a extender ¿se acuerdan? esto lo hemos visto a ver entonces veamos bien bueno voy a cargo han visto como el 22 se ha extendido para que me ocupe todo porque estoy moviéndolo a un registro de 64 esto sigue siendo menos 22 ahora le digo push el contenido de este registro esto es igual que antes que ya lo vimos acá igual está en la 58 hago un push ahí está hemos guardado el menos 22 en la pila luego luego que dice haga un push vaya a memoria tome el contenido la variable a acá para que no haya ambigüedad porque yo puedo empujar en la pila hemos dicho 64 o 16 no puedo empujar 32 ni 8 bueno en este caso que me empuje 64 y acá lo tenemos vaya a memoria a la 40 30 10 como siempre ahí está definida nuestra variable ahí está 2f bueno todo eso y lo va a empujar en la pila ahorita el tope está en esta dirección ahí está hemos empujado entonces este valor que es positivo entonces como ven obviamente lo ha extendido con puro cero ¿no? ¿qué más? ahora me digo haga un pop y copie lo que está en el tope en RBX ahorita está en cero ¿dónde está el tope? acá este valor lo vamos a encontrar acá ahí está la pila ha decrecido en el sentido que le hemos sacado ya con un dato que había ahorita el nuevo tope está acá ahora decremento por ejemplo RBX ¿en cuánto queda 2F después de un decremento? ¿cuánto es el valor de de 2F después de un decremento? 2E pero claro señores que vamos a llamar un experto para que haga 2F menos 1 2E luego ¿qué hace? bueno acá si ya tendríamos que tomar papel y lápiz una calculadora una resta lo que hay en RAX le restamos RCX esta debe ser la resta más complicada de este mundo ¿por qué? esto menos 0 sigue siendo lo mismo no cambia nada y ahora le digo nuevamente hágame un push del contenido de RA ok entonces 13 15 ya ya entonces estamos acá ahora voy a hacer un nuevo push de este valor que obviamente se va a encimar acá ahí está hemos introducido hasta ahora dos datos en el stack ahora le digo haga un pop y copie lo que hay en el tope al registro RCX que ahorita está en 0 ok y luego haga otro pop obviamente el stack ha disminuido se le ha sacado otro y por último haga un pop de lo que está en el tope al registro R ahí está señores y termina el programa por casualidad miren que estos tres registros han quedado con el mismo con el mismo valor el AX el BX y el C alguna pregunta bueno eso eso señores es un ejemplo ahora veamos para finalizar este ejemplo de acá bien voy a definir un una variable a nivel de cuadro otra a nivel de word bueno este reservamos C muevo en dato inmediato algún valor a este registro veamos este programa push RX bueno eso ya lo hemos visto este es un dato inmediato de 8 bit ¿no? porque está dentro del rango obviamente este dato por más que sea 1 lo va a empujar en la pila como un dato de 64 veámoslo ok cargamos con un valor cualquiera esto ya lo hemos visto push el contenido de RX ahí está ahora dice push un dato inmediato 1 pero me lo empuja como obviamente lo extiende con puros ceros porque es positivo en el caso del negativo si yo le digo push menos 1 bueno acá ya lo tiene tiene que extenderlo complemento 2 menos 1 64 por último ahí está menos 1 0 menos 1 ¿qué más? un dato de 16 dato de 16 ok obviamente lo va a extender bueno como es positivo pero lo empuja siempre como 64 ahora empujamos el contenido a la variable A que está definida a nivel de 4 o sea 64 por eso le hemos puesto a la full world entonces va a ir a memoria va a tomar el valor ok ¿por dónde anda ahorita cuántos datos hemos introducido en la pila? 1 2 3 4 5 hemos hecho 1 2 3 4 5 push ahorita el tope está acá ok ahora ¿qué hacemos? veamos algunos pop ya lo que está en el tope lo va a copiar al registro R10 y lo que está en el tope lo va a copiar a la variable C que no está inicializada que justamente le hemos reservado un 4 ¿no? veámoslo entonces R10 está en 0 ahorita ahí está lo que estaba en el tope de la pila lo hemos copiado la pila ha decrecido le hemos sacado un un valor ¿no? que estaba en el tope veamos este otro bueno tengo que ubicarme justamente en el segmento punto BSS que es lo que habíamos llamado la variable C ahorita este pop va a ir a la pila donde va a tomar este valor y lo va a copiar a memoria obviamente ahorita está en Lidolendian perdón este es que este cero más ya ahora fíjense bien podemos empujar hemos dicho solamente registros de hemos hecho ejemplos con 64 vamos a ver qué pasa con un registro de 16 no podemos hacer un push de un registro de 32 16 veamos este caso ahí está voy a mover un registro un dato de 16 a BB y voy a hacer un push de BX ok ve que ahí lo tenemos a BB esto lo voy a meter en la pila ahora fíjense bien lo que pasa en la pila cuando voy a hacer un push de un dato de 16 a BB pero aquí esto era lo de antes o sea la pila se desalineó como se dice ya no van las direcciones de 8 en 8 porque no hemos introducido un dato de 8 bytes sino de 2 bytes fíjense cómo quedó entonces la pila no le recomiendo en lo posible que hagan push de 16 ya van a tratar siempre de hacer para que no suceda esto si un dato hagan siempre push o pop de 64 bueno otra otro dato de 16 que lo habíamos definido acá define word el mismo valor podemos hacer también un push de esto entonces en el stack dice cómo queda ABB el último antes había ABB y luego ok preguntas dudas no ya quiero que me hagan este problema este en la casa a ver he definido un arreglo con 10 elementos y para que se vea bien le he dado estos valores en hexa de 1 a a y quiero que el programa se comporte de la siguiente forma vamos a copiar ese arreglo todo el arreglo al stack de acuerdo veamos el arreglo que lo tenemos como siempre ahí está ven 1 2 3 4 5 6 etc son 10 elementos ahora yo esos elementos quiero copiarlos al stack obviamente va a haber un ya ese es el programa que ustedes van a hacer yo lo voy a ejecutar voy a poner voy a poner un breakpoint al final y lo voy a ejecutar con F7 con F9 pero fíjense lo que ha pasado en el stack señores y quiero que me vean ven ven como ha sido copiado este era el inicio el stack al comienzo a 9 8 7 6 cuidado yo no quiero que me copien acá 1 2 3 4 si no al revés al fondo se le apila el botón que me aparezca el último elemento de la red de acuerdo traten de hacerlo alguna pregunta dudas si hacen esto realmente van a entender cómo trabaja un stack bien dicho eso señores ahora vamos a comenzar hablar de un poco de lo que es el núcleo central de la programación que son las subrutinas en Assembler se usa más el nombre de subrutinas algunas veces de subprograma en CS más más una función un procedimiento un método ¿qué diferencia hay entre una función y un procedimiento? ¿qué diferencia hay entre una función y un procedimiento señores? en la función ingeniero devuelve un solo valor y en el procedimiento el procedimiento no retorna nada no retorna nada perfecto Vázquez Alfredo Vázquez y la señorita muy bien una función devuelve entonces un valor un procedimiento no devuelve ningún valor a veces vamos a usar indistintamente el nombre de función o procedimiento más que todo subrutina o función ¿de acuerdo? ¿y qué es una función señores? ¿una subrutina? ustedes todo el tiempo están trabajando imagínense un programa que no tenga funciones ¿cuál es la definición de una función de una subrutina? ¿qué hace una subrutina? ¿cuál es la función? ¿cuál es la función? ¿qué hace una función una subrutina? ¿para qué son? una ayuda ya pero una ayuda es muy general ¿no? ¿realizan una determinada tarea? ¿cómo se lo da? Gómez obviamente esa sería la definición una determinada tarea o sea yo del programa principal y esta terminología la deben conocer yo paso a la función determinados argumentos para que la función realice su trabajo. Como dijo, la función realiza una determinada tarea. La función recibe esos argumentos como parámetros. De ahí porque en la bibliografía se conoce como paso de parámetros. Una vez que la función realiza esa tarea, devuelve el valor que ha calculado. Todo el tiempo ustedes hacen eso. Un ejemplo, a ver, sencillo. Tengo una función en la librería estándar ya escrita de raíz cuadrada. Yo quiero calcular la raíz cuadrada de 4. ¿Qué hago? Le paso el argumento 4 a la función, lo recibe como un parámetro 4. ¿Qué hace la función? Le calcula la raíz cuadrada 2 y devuelve el 2. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar funciones, su rutina, etcétera, etcétera? Que yo desde distintos puntos del programa puedo llamar a la misma función. y no tengo que cambiar nada, obviamente, la función. Por eso existe en la librería estándar de funciones sin saber inclusive ni siquiera cómo han sido programadas. Yo la puedo usar hasta que le pasen los parámetros. Ok. Bien, ahora veamos si podemos hacer eso con un jump. Ya, supóngase, bueno, etcétera, etcétera. Habrá un paso de parámetros por el momento. No sabemos cómo hacerlo, no importa. Y luego le digo ya, subrutina. Vamos a llamar una subrutina. Acá, ¿se acuerdan que en el SQL dice subrutina? Le he dejado así. Ustedes acaban de escribir la subrutina, las funciones. El nombre de la subrutina es justamente esta etiqueta, subrutina. La subrutina hará su trabajo, por ejemplo, en este caso supóngase que devuelve cero en Rx. Ahora, una vez que termina la subrutina, ¿dónde debe regresar el programa principal? ¿Dónde debe continuar el programa? ¿Dónde continúa el programa después que volvemos de una función, de una subrutina? Pero, señores, ¿cuántas veces usan? ¿Dónde tiene que regresar el programa? Fíjense que acá el programa rompió, ¿sí? La ejecución en forma secuencial y el programa continúa acá. Y cuando acá, tenemos que regresar de la subrutina a la función del procedimiento. ¿Dónde regresamos? La etiqueta R1, en realidad, es la siguiente, sí, en este caso es la etiqueta R1, por eso la he colocado. Pero podemos decir, en realidad, que debemos regresar a la siguiente instrucción, después que hemos llamado a la función, a la subrutina, para que el programa continúe. Bien, entonces, en este caso yo le he puesto acá otro Jam, etiqueta de retorno 1, por ejemplo, y este Jam me va a volver. Sigue el programa, y como sabemos, la belleza de la subrutina es que yo puedo usar la NBS en un programa. La subrutina no cambia, lo que cambia son los parámetros que recibe, y quiero llamar nuevamente a la subrutina. Y le digo nuevamente, hágame un Jam a la subrutina. Ok, va a la subrutina, hace la subrutina, lo que se llama el cuerpo de la subrutina, devuelve un valor y dice Jam. ¿Cuál es el problema que le ven acá, señores? ¿Nadie? ¿El R1, ingeniero? Sí, señor. Está ahí en el R2. Exactamente, exactamente. No estamos regresando donde debiéramos regresar. Porque la primera vez funciona a la perfección, Jam su rutina, vamos acá, hay otro Jam. La segunda vez que llamamos a la misma subrutina, el salto está perfecto, empieza, pero ahí está el problema. Me devolvería acá, pero debe devolverme acá. Ok, entonces, el Jam, señores, no nos sirve para implementar una subrutina, una función, pues tenemos este problema de acá. Funcionaría si es una sola vez, pero si yo voy a usar la subrutina una sola vez, tanto vale que no lo escriba como subrutina, y lo escriba dentro del programa y ya está. Ok, entonces, Bien, la próxima clase vamos a ver que hay dos instrucciones especiales para hacer eso. Uno es el call y otro es el red. En realidad, este red que ustedes tienen al final del programa es el retorno. Ok, entonces eso lo veremos. Y por último, señores, ¿qué tipo de parámetros puedo pasar a una subrutina, a una función? Parámetros por valor y referencia, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Por valor y por referencia. No. Una última pregunta. ¿Puede una función devolver más de un valor? No, pues solo uno de más de un valor. Edison, ¿estás seguro? ¿Alguien más? Dependiendo, ingeniero, si se lo envía por referencia. Andrade Ortiz, perfecto. Fíjense, lo vamos a ver. Si yo envío por valor los parámetros a una función en una subrutina, esa función solamente conoce los valores, es decir, los valores que va a procesar. Hace un proceso que se lleva una suma y devuelve la suma, un valor. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si yo envío a una subrutina paso de parámetros por referencia? En realidad, ¿qué le estamos pasando a la subrutina? ¿Por qué se llama por referencia? Significa paso de valores mediante una dirección, un puntero. Un puntero, en realidad, lo que le estamos pasando a la función. no le estamos pasando un número, un valor. Ahora, si la subrutina conoce esa dirección de memoria, ¿qué puede hacer? La subrutina puede cambiar el contenido de esa dirección de memoria. En ese caso, por ejemplo, si yo le paso dos punteros o tres o cuatro, ¿no? etcétera, yo puedo cambiar los contenidos de esa dirección. La función misma, ¿no? Puede cambiar. Bien, lo veremos en la próxima clase. Si tienen alguna duda o preguntas, si no, nos vemos el día miércoles. si no,